Estamos con los artistas, en este caso con Gillo, y es que fijan para el 14 de febrero, Día de la Murita Amistad, y también cayó ceniza ese día, la audiencia de conciliación entre Gillo Zarante y empresario de Santiago Villalona. Hola y saludos a todos, buenas tardes, ya que estamos primero para hablar del caso de Gillo Zarante. Hablamos hace tiempo sobre esa cuestión, y es que el juez de la segunda sala penal del Distrito Judicial de Santiago, donde se está realizando el caso, Miguel Alejandro Váez, fijó para el 14 de febrero la audiencia de conciliación entre Eduardo José Perdomo, Gillo Zarante, y el empresario artístico Juan Francisco Peralta Reyes. Tras concluir la audiencia, que estaba pautada para las 9 de la mañana, casi a las 12, terminó, el artista a ser abordado por los periodistas se limitó a decir a su salida que todo está positivo, y que el día 3 estará en la Ciudad de México, allá en la Nación Azteca. Así que pues, ya parece que vamos a tener una salida, o todo indica que habría una salida acordada luego del problema que hubo, que hablamos aquí, sobre el incumplimiento del contrato por el cual fue intimado allá en Santiago. Ok, ese fue el que hablamos la semana pasada. Correcto. Ok, pues ya la persona, el demandante, el que demandó en este caso, pues ya se le cumplió en donde tanto Gillo como su representante están llegando a lo que una conciliación, a ver en qué va a parar sobre los gastos y las inversiones que esta persona hizo en esa fiesta, la cual sus declaraciones mencionaba, en donde él alquiló un sinnúmero de muebles, un sinnúmero de personas que asistieron, inversión en bebidas, bebidas que se terminaron llevando sin pagar porque la estrella y lo más esperado en este caso era Gillo Zarate. Entonces cuesta esperar y ver a qué acuerdos van a llegar por motivos de que era lo que estábamos hablando. Y Angel recalcaba, si a usted lo contratan y le pagan su dinero, que ya usted lo tiene depositado, puede ser alante de dos gente, tres gente, puede ser alante de un chuchero que te vaya a cantar, pero usted le están pagando por su servicio y no importa porque es su deber como artista. Y si dentro de su requisito como artista o contrato no decía nada respecto de que no tengo que cantar durante tal tiempo con 50 personas o más o no canto, como no decía absolutamente nada de eso, puede ser en todo su derecho de reclamar el que no hubo asistencia de parte de Gillo, ni respuesta de parte de su manejador y demás representantes de Gillo Zarate, a este empresario de Santiago, el cual tenía varios meses, semanas detrás de Gillo para ver a qué iban a llegar. Pero esperaremos hasta el miércoles 14 a ver en qué va a pasar eso. Y aquí Gillo continúa su gira y sus presentaciones. En este caso estará pronto en Ciudad de México y veremos en qué va a quedar este cast. Bueno, imagínate, como decíamos el otro día, él se buscó ese problema. Sí, así como se dice, pues no cantar, o sea, él se lo buscó porque él debió de cantarle, porque ustedes le están pagando ya, sí, y más cuando ya se te da ese, esa mitad delante, tú tienes que ya tirar para adelante, porque imagínate tú. Entonces va a ver la gente, ese ching de gente que fue ahí, pagó, o sea, está consumiendo, o sea, esa gente necesita ver su artista, no importa, no importa, ¿me entiendes? Qué bueno que todo apunta de que van a llegar a un acuerdo entre las partes, porque lo primero que hay que decir es que este salsero, Gillo Zarate, lo primero no acostumbra a realizar este tipo de controversias. Ha sido uno de los pocos artistas dominicanos, o sea, uno de los que menos escándalo ha tenido. Y fíjense lo que se llama el manejo, y por qué nosotros enfatizamos tanto en que los artistas dominicanos tienen que trabajar mucho esa parte. Se le aborda este problema, él dice que todo está positivo, por eso digo que todo apunta a que hay un acuerdo, pero fíjese cómo resalta su música. O sea, ¿tú quieres hablar de mí? Habla de que voy de gira para México, lo que decíamos anteriormente. Los artistas deben centrar todo su trabajo, de frente a lo que sea, en lo que hacen, en su música, en su trabajo. Y qué bueno que Gillo está resolviendo eso. Eso es por esa parte. Por la otra parte, hay que ver qué motivó, cuál fue la razón específica porque este artista no cumpliera con este contrato. Porque yo soy de los que creo, que nadie, o sea, ningún artista va a ser como tan tonto para faltar a un contrato sí porque sí. O sea, tú me pagas mi dinero, no, hoy yo no quiero cantar. Muy difícil eso. Y hemos hablado aquí de los artistas que son rock izquierda, los que son rusos, por ejemplo, Anthony Santos, que lo hemos dicho muchísimas veces. Anthony Santos se le metió su loquera, o sea, su forma, perdón, en términos ya no loquera, como dice todo dominicano. Dijo, no voy a hacer fiesta en diciembre. Pues ya no hubo fiesta. Fiesta apareció el 13 de enero, volvió y se fue otra vez para su casa. O sea, ¿cuáles son las razones por las que Gillo decidiera no asistir a esta fiesta? Hay que verla. Porque estamos hasta el momento, solo hemos escuchado la parte creyente, ¿verdad? El artista se ha limitado muchísimo a hablar de este caso. Y habría que ver cuáles son las razones más detalladas de por qué Gillo, o sea, ¿cuál es el punto de Gillo para no ir a esta actividad? Así mismo, imagínate. Villalobras. Está raro que ahí yo con tu punto, Arizmendi, de que pues Gillo Sarante no ha dado alguna información sobre esto todavía, pero ya será pues cuando si todo sale bien para los intereses de Gillo, si el 14 llega a una conciliación, pues ya sabremos ya todo el detalle del acuerdo al que habría llegado y cómo fue que ocurrió todo esto. Pero nada, Gillo pues que se mantenga a sí mismo, que vaya normalito a cumplir con las autoridades y que después de ahí pues se vaya para donde quiera a cumplir sus compromisos. Pero lo importante es que cumpla con la justicia. Cuando lo llamen las autoridades, pues que vaya militantemente y militarmente a las audiencias y todo eso en este caso. Y ojalá, pero uno nunca sabe los futuros casos también que les pueda ocurrir, porque son personas que están ahí en el medio y siempre se les pega algo, pero nada.